¡Pasen por aquí! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Adelante! Bienvenido, oficial. ¿Ustedes llamaron para reportar un robo? Así es. El collar de mi nuera desapareció de su habitación. ¿Hay alguien de quien sospechen? ¿No puedes responder a esa pregunta? ¿Hay alguien de quien sospeches? No importa si está en esta casa. Si tú desconfías de nuestras empleadas, tienes que decirlo. Hazlo. Claro que tiene que decirlo. Yo no tengo nada que temer. Tal vez Jatice siquiera perder su mano, oficial. Por favor, puede empezar a buscar en nuestras habitaciones. Y cuando no haya encontrado nada, tal vez se sienta mal. Bien dicho, Virgul. Ella no tiene nada que temer. Ella nunca haría algo así. Entonces pueden buscar en el mío también. Suegra, pero usted dijo que llamáramos a la policía. Creo que no debimos hacerlo. Bien hecho. ¿Cómo les dirás que fue una falsa alarma? ¿Eh? Por favor, oficiales, pasen por aquí. Los acompaño. Vamos. Pasen, por favor. Bueno, ¿puede pasar? Siéntase libre de buscar lo que quiera. Se está poniendo guantes. ¿De quién es la cama? La cama es mía, oficial. Pero mire, mire. Puede buscar donde quiera y no va a encontrar nada. Puede revisar bien. Mire, aquí no hay nada. ¿Ya vio cómo no hay nada? Revise. ¿Qué es esto? Ay, no. Pero Virgul jamás haría algo así. Virgul, ¿qué es esto? Lo juro. Yo tampoco lo sé, Hasibe. Tampoco lo sé. Tendré que llevarla a la estación. Pero yo no lo hice. Le juro que no sé por qué estaba el collar ahí. Yo jamás le robaría a esta familia. Hasibe. Es verdad. Yo no creo que Virgul haya hecho algo así, oficial. Tiene que creernos. Guarde sus explicaciones para la estación. Pero ni siquiera la ha escuchado. No puede llevársela sin escuchar lo que tiene que decir. Por favor, es pedio, oficial. Ya se mal, siéntate. No, papá. No me voy a sentar. Mejor iré a ver qué pasa. Señora, señora, se lo juro, yo no lo hice. Señora, tiene que creerme. Le juro que yo no haría algo así. Encontré el collar bajo su cama. ¿Qué? No, no. No, Virgul jamás haría algo así. Exactamente. Eso fue lo que dije. Pero no escuchan. Por favor. Le ruego que me crea. Mire, tiene que decírselos a ellos. Por favor. Usted me conoce mejor que nadie. Yo no soy una ladrona. Se lo ruego, señora. Por favor, tiene que creerme. Yo no me lo robé, señora. Soy inocente. Cálmate, Virgul. Cálmate. Ya no llores. ¿Esto es lo que estaba buscando? Claro. Pero... Virgul, ¿por qué? Respóndeme. ¿Cuál sería la explicación si tú no lo tomaste? Ese collar siempre estuvo en mi habitación. Si dices que tú no lo tomaste, ¿quién pudo ser? ¿Qué? ¿Virgul lo tenía? Ella no haría algo así. Es obvio, Zafiji. No hay otra explicación. Tú no puedes seguir culpándola. Siempre quieres causar conflictos. Entiende que esto no es un juego. Estoy de acuerdo contigo, Mavi. Nunca cierra la boca y mi papá no dice nada. Ese collar estaba debajo de su cama. ¿Cómo pueden defenderla aún así? Tranquilízate, hijo. No podemos culparla sin estar seguros. Sí. Yo conozco a Virgul desde que era niño. Estoy seguro de que no lo haría. Sí. Por favor, no me envíen a la cárcel. Porque me da miedo. No temas. Tienes a los Goreki de tu lado. No irás a ninguna parte. Entonces, ¿para qué nos llamaron? Todo es culpa, testillota. Oiga, me pegó. Oficial, me pegó. Oficial, mire. Virgul es nuestra empleada más fiel. Y queremos resolver esto entre familia. Deberon pensar eso antes de llamarnos. Se hizo la denuncia y tenemos que llevárnosla. Por favor, oficial. Todos la conocemos. Yo sí estoy de su lado. Mire, podrá ser una intrigosa, perezosa, es demasiado lenta y ronca terrible, pero nunca ha sido una ladrona. Lo puedo asegurar. Yo también creo en ella. Dirán eso en la estación de policía. Señora, tendrá que acompañarme. ¿Nos quedaremos sin hacer nada? Hija, no te preocupes. No la vamos a dejar sola en esto. Anda, ve con él. ¿Qué hice? Ay, no, ¿qué hice? Desearía que ese collar nunca hubiera existido y nunca hubiera pasado esto. Ay, no, ¿qué hice? No puede pasar esto. Mamá. Cálmate, mamá. Tranquila. ¿Qué acabamos de hacer? Por favor, oficial, se lo ruego. Mire, no puede llevarme a la cárcel. Yo no fui. Le juro que soy inocente, señor. Por favor, no me lleve. Yo no encontré nada. Yo la encontré. ¿Dónde estaba? Ella la tenía. Yo no lo hice. No soy una ladrona. Por favor, camine. Mire, oficial, vamos a hacer algo. ¿Por qué no actúa como si nada hubiera pasado y nos olvidamos de esta tontería? Señora, por favor, ayúdeme. No puedo hacer nada al respecto. Ya tenemos que irnos. Ay, mi amor. Papá, no podemos dejarla sola en esto. Claro que no. Yo iré con ustedes. Quédate, seremos demasiados en la estación. Nos encargaremos. Las evidencias demuestran que ella lo robó. Oficial, estoy seguro de que fue un malentendido. Todos en la familia sabemos que Virgur no lo hizo. Mire, ese collar fue encontrado debajo de su cama. No se necesita más evidencia. Pero tiene que haber algo. Nosotros la perdonaremos si es necesario. Mire, oficial, la señora Virgur es una persona muy real. Ha estado en la familia por años. Y por eso la apreciamos. Y no queremos que por este malentendido tenga que ir a prisión. Fue su llamada, señor Facil. Entonces, por favor, firme este documento para no presentar cargos. Pondremos la solicitud en proceso. Gracias. Por nada. Gracias, oficial. Ajá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se llevaron a la pobre de Virgur, básicamente a la fuerza. Ni siquiera quisieron escucharla cuando dijo que ella era inocente. Qué indignante. Muy indignante. Estas chicas debieron venir en otra ocasión después de esto. No tienen tiempo en otro momento, mamá. ¿Por qué te preocupas por Virgur? No debió haber tomado ese collar. No digas eso. ¿Qué estás diciendo? Lo dices como si no conocieras a Virgur, hija. Tal vez puede ser cualquier cosa, pero no una ladrona. Sé que ella jamás haría algo así. Es obvio que todo esto es un malentendido. Oye, me lastimas. Ten cuidado. Bueno, no pienses en Virgur ya. Solo disfruta el momento. Sí. 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 ¿Qué demonios están haciendo? ¿Qué demonios están haciendo en mi propia sala? ¿Manicure y pedicure? ¡Lo sé! Sé que están haciendo manicure y pedicure ¿Pero por qué demonios lo están haciendo en mi sala? Váyanse a la estética ¿Qué están haciendo aquí? Esta casa tiene principios y tienen que respetarla Váyanse de aquí Parece que me quieren volver loca Está bien, no se moleste señora Está bien, ya nos vamos Vamos chicas, ya escucharon lo que dijo la señora ¡Ay! No pises el tapete No lo pises con tus pies mojados Es de seda Y lo vas a arruinar mujer No le grite a mi madre Escúchame No me hagas comenzar contigo ¿Quién demonios te crees tú en esta casa? Jassibe Jassibe, por favor, llévate a tu hija O te juro que la despedazo con mis manos Está bien, cálmese, por favor Se le va a subir la presión otra vez Y no queremos que pase eso Mi mamá le llama señora Usted también tiene que llamarla señora Además, esta también es mi sala Mira, niña Te voy a enseñar Ay, esta niña será la causa de mi muerte Señora Le pido por favor Todavía es una niña Perdone su ignorancia Ay mamá No te humilles ante ella Ya cállate, por favor Entiende que ella es tu suegra Tu suegra Respétala Señora Vaya arriba a descansar Y yo me encargaré de dejar todo como estaba ¿Está bien? Llévate todas estas porquerías de aquí No quiero ver nada de esto cuando regrese Y que todo esté impecable ¿Entendiste? Ya la escuché No se preocupe Continúa Está bien ¿Por qué eres tan obstinada con esa mujer? No me voy a ir hasta que termine mi manicure Déjame en paz Anda niña Apúrate, apúrate Date prisa Anda ¿Qué esperas? Hay que recoger Vamos, rápido Sí, señora ¿Y tú qué estás esperando? Empieza a recoger Ya voy Ya comprobaron mi inocencia, ¿verdad? ¿Me van a dejar salir, señor? Ya puede irse Sus patrones son buenas personas Decidieron no presentar cargos Es libre Qué bueno Gracias, oficial Ya está todo listo No hay ninguna mancha Ni nada Todo está como si nada Aquí no pasó nada, señora Bien No quiero otro disparate como ese ¿Entendiste? Tu hija me tiene que respetar Mira Si no supiera que es la esposa de Ismet Ya la hubiera echado a patadas de esta casa Y no la dejaría entrar Discúlpela, señora Ya aprenderá Se dará cuenta de que está equivocada Como sea Si me permite Voy a dejar todo en orden Esos policías convirtieron esta casa en un desastre Más vale que lo hagas Nos sirves para otra cosa Señora Casi me matas de un susto No hagas eso No se asuste, señora Le juro que no era mi intención Me dejaron salir de ese lugar Muchas gracias Ya basta Muchas gracias Tranquila Señora Soy libre Me dejaron salir Ustedes No presentaron cargos contra mí Y me dejaron ir Sí Te perdonamos Te perdonamos Pero Mira, Virgul El señor Facile está confundido Está molesto con lo que pasó No pude convencerlo de ninguna manera A pesar de que intenté hablar con él Así que te tienes que ir ¿Qué? ¿Me está despidiendo? No, por favor Por favor No me haga esto, señora Yo no soy ninguna ladrona Y usted lo sabe Yo puedo saberlo Yo sé que tú no lo hiciste ¿Pero qué hago? El señor Facile no piensa lo mismo Y no hay alternativa Lo siento Pero alguien me puso una trampa Alguien me puso una trampa Jassibe ¿A dónde me voy a ir sola? Ya estoy vieja ¿Dónde voy a encontrar un trabajo? Se lo ruego Por favor Tenga piedad No me eche de aquí Por favor Anda ya Vete También empaca esas súplicas Porque el señor Facile Porque el señor Facile se enfadará Si te ve aquí Yo siempre voy a estar al pendiente de ti No te preocupes Anda ya, vete Está bien Me voy a ir ¡Ah! ¡Virgur! ¡Por fin eres libre! ¡Qué bueno que te dejaron libre Sabía que esta familia No te daría la espalda nunca ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues llorando, Virgur? Amiga ¿Estás bien? Seguramente sigues nerviosa Voy a traerte un té ¿Está bien? Sí Ve, ve Ve a prepararlo Y también trae uno para mí ¡Ay! La pobre está muerta del estrés Ya, tranquila La familia te perdonó No lo hicieron, Jassibe Me acaban de echar de la mansión Quien lo hizo estará feliz ¿Qué? Virgur ¿Es en serio que vas a irte? Virgur Espera Amiga Espera Voy a hablar con la señora Ella me escuchará No, Jassibe No trates de hablar con nadie Y por favor No quiero que me acompañes a la puerta ¿Oíste? Virgur ¿Por qué estás molesta conmigo? No lo entiendo ¿Ahora qué hice? Virgur Por favor, no te enojes Tarde o temprano Se van a dar cuenta Que eres inocente Le he dado toda mi vida A esta familia Y mira Me echan a la calle Como a un perro Es muy duro, Jatice Tienes razón, amiga Cuídate mucho, linda Tú también cuídate mucho, amiga Número Me siento mal por ella Ni siquiera tiene familia ¿Dónde va a estar sola? Tiene un familiar aquí en Urbub Seguramente está ahí Y tenemos que pagarle su indemnización No queremos que se sienta ofendida Refica, ¿por qué la despediste? Me siento mal Debe sentirse como pez fuera del agua ¿Qué va a hacer sola allá afuera? No lo sé Tal vez debió pensar en eso antes de hacer lo que hizo Discúlpenme Pero si un empleado suyo les robara dinero ¿No lo despedirían? ¿O qué habrían hecho? Claro que la hubiera despedido Pero Virgul se volvió parte de nosotros Y lo siento Virgul no haría algo así ¿Cómo lo encontraron en su habitación? No sé cómo Pero estoy segura que alguien lo puso No sé, pero no puedo imaginarme a Virgul haciendo algo así Ella no lo hizo Hay algo muy raro en todo esto Mamá Mañana tienes que traer de vuelta a esa inocente mujer No podemos hacerle esto hasta averiguarlo De ninguna manera, hijo Le pagaremos la indemnización Y se acabó Tal vez le vaya mejor Comenzará una nueva vida ¿No lo crees? Suegra Dime Acaban de echar a Virgul a la calle Le tendieron una trampa ¿Qué? ¿Entonces no cree que ella lo haya hecho? ¿Y cómo lo sabe? ¿Escuchó algo? No necesito escuchar nada, Fatma Todo es bastante obvio Virgul no pudo quedarse callada Como siempre No pudo resistir y mantener el secreto Habló sobre tu embarazo Y seguramente le dijo todo a la señora Refica Y ahora sabe todo Seguramente lo sabe Esperemos que no sepa que ese mal es el padre Ay, Fatma Ay, Fatma ¿Qué pasó? Virgul tenía que irse de aquí con ese secreto Pero si fuera así Refica ya habría hecho algo No necesariamente Ella no quiere tener nada que ver contigo ¿Y sabes por qué? Porque la mitad de la culpa es de su hijo Y todo esto pasó por ustedes Y a la señora Refica no le importó deshacerse de Virgul ¿Por qué? Porque sabía que no iba a mantener la boca cerrada ¿Ahora entiendes todo? Sí Entiendo Qué bueno Eres una tonta Bien hecho No Refica no te dejará estar aquí por mucho tiempo Veamos cómo reacciona en estos días Tenemos que ser sumamente cuidadosas Desde ahora Cuidarás cada movimiento Y yo me encargaré De averiguar qué tanto sabes Sobre tu relación con Semal hasta ahora Tú espera Pronto lo sabremos ¿Qué están haciendo aquí tan solas? Lo mismo de siempre Platicando y tomándote Es lo que hacemos Mamá Dime Ahora que echaron a Virgul de la casa No quiero verte haciendo nada para esta familia Ni siquiera quiero verte lavar un solo traste No hija No voy a hacer ninguna tarea No te preocupes Pero tendremos invitados y no hemos preparado nada ¿Quién vendrá? Bueno Como señora de la casa Invité a algunos amigos para pasar un buen rato Ya sabes Qué bueno mamá No hay problema si son nuestros invitados Claro Por supuesto que son nuestros invitados Ahora vuelvo ¿A dónde vas? Voy a lavar Claro que no Voy a beber un poco de jugo ¿Por qué te la pasas sobre mí? Deja de presionarme Ya fue suficiente No me gusta nada esta actitud tuya Soy tu madre Así que déjame en paz No puedes cuestionarme Tienes razón Tienes que relajarte Señora Voy a la cocina ¿Quiere algo? No Estoy bien ¿Qué está haciendo a esta hora aquí sola? ¿Le pasa algo? Está molesta por lo que pasó con Virgul ¿No es verdad? Así es Actuó como tonta Sí Pero yo se lo dije muchas veces Se lo dije muchas veces Y ninguna me escuchó Como dicen Cuida Tus manos Tu lengua Y tu cuello Y no fue así ¿Cuál de las tres cosas Piensas que no cuidó Virgul? Bueno Parece ser que sus manos Pero yo creo Que su lengua Creo que usted no la habría echado Si no supiera que sabe algo Que puede ser peligroso Sé que le habría perdonado ¿Y crees que robar No es razón suficiente? Sí Si usted lo cree Lo creo Y también deberías cuidar tu lengua No creo que quieras estropearlo Ya nos conocemos mejor ¿Verdad? Bueno Iré a dormir Que descanses tranquila Que descanses tranquila Que descanses tranquila también usted Después de todo Te preparé sopa Cómela antes de que se enfríe Ahora no tengo apetito Para comer nada Amiga No tengo apetito Gracias No hagas esto Virgul Tienes que comer algo Te vas a enfermar Si no comes nada No puedo soportarlo He trabajado ahí toda mi vida Nunca tomé ni siquiera Un tenedor de su vajilla Yo no soy una ladrona Te juro que yo no robé nada Nunca le robaría un collar a la señora Alguien me puso una trampa Lo sé Virgul Tú serías incapaz de hacer algo así Tú serías incapaz de hacer algo así Cómete tu sopa No sabes que no soy financiera No me puso en mi vida No me puso en si lo que es No me puso en mi vida No me puso en mi vida Yo no me puso en mi vida No me puso en mi vida Sonido en mi vida Que se deανir a meter ¿Cuánto cuesta el kilo? Serían cincuenta ¿Qué? ¿Tan caro? Es increíble que cueste lo mismo que en el supermercado Usted me está robando ¿Entonces para qué vengo a comprar aquí? ¡Fuidia! Bueno, me voy a llevar dos kilos ¿Cuánto me va a descontar? No puedo venderle a ese precio Tiene que entenderme Tengo que llevar comida para la familia de una enorme mansión Yo tengo que alimentar a mi propia familia ¿Entonces no? ¿Entonces no compraré? Entonces váyase Maldita Por su culpa me echaron de la mansión Y hoy está muy contenta Encargándose de mi trabajo Maldita traicionera Ya verá No puedo creer que no haga ningún descuento Entonces, ¿cuál es el punto de comprar aquí? ¿Cuánto cuesta esto? Veinticinco el kilo Ay ¿Qué demonios? Virgul ¿Por qué estás lanzándome tomates? Sí, yo te lo lancé Y aquí van más Toma esto Te lo mereces Oye, ¿qué demonios te pasa? ¿Te volviste loca? Ajá Toma esto Traicionera Maldita Maniática Señora, ¿por qué desperdicia mis tomates? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te importa? Te los voy a pagar Quiero dos kilos de tomates Se los voy a arrojar Se los voy a arrojar Toma esto Toma Dime algo ¿Pudiste dormir bien anoche, Hacive? ¿O te sentiste mal por echar a una persona inocente? Ya basta ¿Estás loca? Claro que dormí bien Porque yo no eché a una persona inocente a la calle No hice nada para que me ataques así Hacive Traicionera Todo esto es por tu culpa Toma Eres una traidora Ya deja esos tomates ¿Estás loca? Entiende que yo no te hice nada Ya lo verás Estas duelen más Tú me pusiste una trampa Tenías todo planeado Eres una traicionera Espero que también te echen por ser una maldita traidora ¡Basta! Te voy a matar ¿Por qué no dejas de ser tan cobarde? Te juro que te voy a matar ¡Ya te dije que yo no hice nada! Eres un morir, no ser una traidora Señoras, cálmense ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¿Qué les pasa? ¡Suélteme! ¡Ya déjenme! Me estás acusando por algo que no hice Ni siquiera sabes cuánto te defendí Tú eres la traicionera Sé que tenías miedo de que me echaran de la mansión Tenías miedo de que les dijera a todos que Fadma está embarazada Y todavía tienes miedo de que yo pueda hacer eso ¡Por eso escondiste a ese maldito collar matita! ¡Yo no hice nada! ¿Por qué sigues diciendo que Fadma está embarazada? ¡Era una falsa alarma! ¿Por qué no simplemente me creíste? ¡Cállate! Eres una mentirosa Pero tarde o temprano Me voy a encargar de que todas tus mentiras salgan a la luz, Jasibe Te lo juro Te juro que yo no tengo nada que ver con esto No tengo nada que ver con tu despido ¿No viste lo triste que estaba por ti? Nunca habría querido que te fueras Porque eres parte de esta familia ¡Ya cállate! No te creo nada Perdí todo lo que tenía por tu culpa Todos los años de mi vida Y todo por tus malditos secretos sucios ¡Por eso te odio! ¡Por favor, mujer! ¡Ya detente! ¡Suélteme ya! ¡Suélteme ya! Jasibe No quiero volver a verte nunca Porque la próxima vez Tal vez no pueda contenerme Toma, ponte estas Nezaquet, tú ponte esas Ya son las últimas Ya son las últimas Y no lo que tienes que hacer Te lo agradezco. ¿Cerraste la tienda de manualidades? Por desgracia, sí es. ¿No te estaba yendo bien? No, no fue eso. Era necesario. Pero no importa, que no te preocupe. Ahora estás embarazada y tu esposo es rico. El embarazo no me impediría trabajar. Bueno, amiga, se terminó la entrevista de Mavi. Ay, pobre de mi niña. No quiero que se agobie. Tan linda. Ay, ya llegó Pembe. Ven aquí, mi amor. Lutfi ya estaba preguntando por ti. ¿No vas a decir bienvenidas, hija? Bienvenidas. Muchas gracias, hija. Pembe, ¿cómo estás? Te casaste con Ismet Goreki. Me da mucho gusto. Espero que sean muy felices. Gracias. No pude traer el postre a tiempo. Está bien. Ay, una disculpa. La suegra de mi hija acaba de despedir a una empleada. Hatice y Fatma no pueden hacer todo. Voy a ayudarles. Faltan muchos postres. Mamá, ¿qué hiciste? Reuniste a todas las callejeras del vecindario. Son mis amigas. ¿Por qué te sorprende que vengan? Te dije que hoy tendría algunas visitas. Pero no dijiste que eran esas marginales. Mira, hijita. Nosotras vivíamos con ellas antes, aunque ya se te haya olvidado. Son mis amigas. Y les da gusto vernos, así como a nosotros nos da gusto verlas. A mí no me da gusto verlas. ¿Crees que me hubiera casado con Ismet Goreki si me diera gusto verlas? No. Me hubiera casado con alguien del mercado. Ahora somos diferentes. Y tienes que juntarte con gente diferente. Tenemos que estar a la altura de nuestra familia. ¿Entiendes? No las quiero. Claro, hija. Será como tú digas. No lo haré. Voy a llevar esto hasta un lado. Amor y odio. Lunes a viernes 7.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.